Tú, eterno y soñado, fuiste mi esperanza, cuando no podías salir, tú... Bien. No. Muy bien, ¿o no? Bien, dije. No muy bien. A ver, tú cerrás la energía ahí, porque si no vos... Cierro la energía. Exactamente, porque generalmente depende del espacio que tenga el escenario. No sé si es un escenario muy amplio. Y yo soy chiquitita en cualquier espacio. O sea, tengo que abrir. Abrí, abrí. Está muy bien. Y tirás para abajo. ¿El micrófono? No, el micrófono. Esto no me gusta. ¿Qué es esto? Bueno, era mi elemento como para cantar. ¿Es una plasticola? ¿Qué es eso? No, papá, no te vayas del punto. ¿Bien o mal? Bien, muy bien. ¿De luna al 10 cuánto me pones? 10, 10, 10. No, no, hay que ganárselo al 10. La zanahoria del 10 es importante para la cabeza. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Un 9, un 8,50. Bueno, muy bien. ¿Un 8,50 veces? Siempre 5 para el peso me falta. No, vos vas a pasar la barrera de los 10, de los 20, de los 30, porque tenés talento. Sos talentosa. Gracias, papá, por ayudarme. Bailás bien, haces todo bien. No, no, todo bien. Gracias. Te amo, papá. Sos lo más. Sabés tanto de música. Siempre hacen la tecla. No, no siempre. Además, hay algo... Yo me acuerdo cuando vos, a los 3, 4 años, ya te cantamos con la polaca. No canta mal la polaca. Te cantamos así en la panza, muy bien. Soy la única de mis hermanos que canta bien. No, Julieta empezó a cantar bien, pero a los 13 años, no sé qué le pasó. Mira, la polaca, la polaca. Como Luli, Luli salió ella. Sí, Luli también, pero está mucho mejor de la polula. Está fantástica. Y empezó a cantar, empezó a cantar. Bueno, Eugenio, un desastre. Y vos ya, a los 10 años, le dije a esta piba, esta va a ser cantante. Y la verdad que me da mucha felicidad. Una vez más, lo ensayamos. Pará, pará. No, pero con el teléfono, no. No, no, con el... Pará, un segundito. ¿Juguita? Sí. Me encantó el tema. Gracias, ¿te gustó? Me fascinó, en serio. Tu papá tiene razón, creciste un montón. Ay, gracias, gracias. Me lo digo a vos, es re importante. Me tienen que ayudar mucho a los dos, que saben de música. Por favor. No, ella te va a ayudar, que es una genia. ¿Yo? ¿Por qué? Bueno, me están llamando de la discográfica. Yo quiero que vos le des un consejo, porque vos sos una cantante... ¿De amor? ¿Cómo de amor? ¿De qué? ¿De ropa? Ah, ¿de música? No, vos estuviste en el top 10. Eh, cinco minutos. No, pero porque vos te quisiste bajar. Bueno, sí, porque la fama no es para mí. No, ¿cómo no es para vos? Yo quiero que cantes, quiero que le des un consejo. ¿Qué es? Porque ella lo va a tomar bien o no. Bueno, yo te doy un consejo. Sí. Mi consejo es... A ver, sí. Que salgas y que explotes el escenario. Así que te pongas algo todo aperitado. Bueno, de ese tema te quiero hablar. Ahora les quiero mostrar un par de looks que estuve separando. Sobre todo vos, Aurora, da una mano ahí. Perfecto. Sí, pero looks tampoco en bolas. Ahora lo vas a ver. Sí, para un segundito. ¿Qué haces? Me tengo que ir a la discográfica. No, a usted le ensayás con él. No. Sí, pero ¿cómo te vas a ir? Aurora? No, ahora no te vas a ir. Sí, bueno, ya ensayamos. ¿Qué más quiere? Tengo que ir a trabajar. ¿Pero volvés? Sí, en un rato, lo más rápido. Voy y... Nunca más. No volvés más. Parece que tu hija te conoce bastante bien, ¿eh? No, pero vos... Si en un par de horas no volvés, la que se arroja soy yo. Vos querés que me quede. No quiero que te vaya. ¿Qué haces, papá? Bueno, nada, nada, me quedo. Me quedo con él. Eso es un horror. ¿Por qué? Es un horror como hombre, lo que acabas de hacer. No importa, igual te perdono porque te quedas. Vamos, les muestro los looks. Dale, dale, dale. No puedo ir ahora porque tengo algo muy ocupado. Tengo un problema acá en casa, así, con un... Sí, se me tapó algo. Sí, en el baño. Lo estoy destapando. ¿Qué querés que... Qué asco. Sí, Miguel, ya voy para allá. Bueno, después... ¿Por qué no te preparás unos panques, queso o algo mientras que vemos esto? ¿Por qué no los preparás vos? Bueno, perdón. Soy la cocinera oficial. No, nada, estoy hablando. Bueno, después te llamo, Miguel. No, te pedí porque... Dale, ¿de qué querés dulce? Leche de crema. No, te la dije... Te hago, me encanta. ¿En serio? Sí. Pero para mí, no para vos. Juan, tu cuerpo está acá, pero tu cabeza está en otro lado. Estoy acá, por favor. No, mi cabeza está acá con vos, con los gemelos, con la... Estoy feliz. Te estoy pidiendo que me das unos panqueques. Te hago, mi amor, pero primero tenemos que ver a Daniela. Dani. A ver, a ver. No, estoy tan... Estoy tan feliz de estar así con vos, viendo esto. Te juro... Dani, ¿dónde estás? Dani. Sí, dale. Sí, dale. ¿Tan? Tan, 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 cha. Me encanta, me encanta, me encanta. Tremenda. No, 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 muy corta, muy corta. Ya. Diez. Ah, qué diez. Sí, no, otra cosa. Cambiate uno, uno más tranquilo. ¡Ah! Bien. Qué pan dulce. No, el escote, el escote. Está bien. Bueno, dale. Dale. Hay que agarrarlo acá. Baja eso y yo... Esto. Esto, acá, qué hace? Tiene. No, no es decirle algo, por favor. Ese, ese va. No, bien, a ver si dije. ¡Uh! ¡Uh! No, mirá la espalda, la espalda. Linda, pero es lindo. ¿Qué es lindo? Mirá cómo se trece así. ¡Ja, ja! Bien. Eso no está mal. Horrible. Porque eso tiene, tiene su onda. ¿Cuál es la onda? Está bien. Que no me parece mal. ¿Qué es una vez? ¿Serio? Acampanado. ¿Hago así, hago así yo? Sí, yo. No, bueno, tienes algo tranquilo. Una guitarra, una luz en Italia y cantas tus temas. Dale, papá. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo el culo y las tetas. Es muy feo eso. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es esto? ¿Te estás haciendo un chiste, hombre? ¿De verdad? ¿De verdad decís que está bueno? Pero además tiene un cuerpo hermoso tu hija. ¿Por qué se va a poner eso? No puedo. Pero que lo imaginen el cuerpo. También es interesante. No hay que mostrar todo. No, yo necesito mostrar. Disculpa. No, ¿qué? Basta, Juan, sos un guardaboz que es con tu hija. ¿Cuál es el problema de que muestre un poco? Bueno, a mí también me pongo celoso con vos. No es cierto. Sí, no me gusta cuando seas así, cuando mostrás el pan dulce y el pan dulce. ¿No te gusta? Sin embargo, así te conquiste. No, pero me gusta cuando estás... Vecino. ¿Le gusta lo que tenga puesto? Me vuelvo loca cuando te pones esas cosas. Basta, que está ahí. Me da vergüenza. ¿Qué vergüenza? No, me encanta que estés conmigo compartiendo esto con mi hija. ¡Dani, Dani! ¡Ah! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo! Firmále autógrafo. Firmále los autógrafos. Firmále los autógrafos. Dios, por favor, firmále los autógrafos. Yo soy con fotos mías. Ahí está. Firmále el autógrafo. Sácame la tapa, sácame la tapa. Ahí está, muy bien. ¿Y cómo pongo? ¿Con mucha apreciación? Con afecto. Con amor. Yo también. Yo puedo firmar. ¡Ay, qué! ¡Te amamos, te amamos, sosial! ¡No, no, 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 no! Yo le puedo firmar. Trabajé en Titanic también. Y era el doble de Brad Pitt en Troya cuando iba en el carrito. Así que dame que te firmo. Yo pensé que era Leo DiCaprio, no era Titanic. ¿Cómo? ¿No era Leo DiCaprio el de Titanic? Bueno, pero el que estaba en la fila subiendo al barco era yo. Toma, toma que te firmo. Con todo lo que hay en mi interior. Ahí vamos. Ahí está. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Ay, pensé que me iba a dar llorar en un momento. No, no. Te tenés que acostumbrar a esto. ¡Las amo! Chau, chau, chau. Vuelvan a ver Titanic, que estén divididos. ¡Qué locura! Te tenés que acostumbrar. Vos tenés brillo propio. Sos una estrella. Ay, ¿cómo se nota que sos mi abuelo? Callate. No, ¿qué abuelo? Te lo digo en serio, de verdad. Ay, qué lástima que tu padre se lo pierde. Sí, últimamente se pierde todo lo importante. Y bueno, lo que pasa es que él está ocupado en otras cosas, ¿viste? Sí, bueno, ¿para qué quiso ser mi representante si nunca puede estar? Bueno, porque tiene problemas, pero él está, te juro que está. Está porque te quiere, te quiere mucho. Ay, no, para de defenderlo. ¿Por qué no defendes tanto? Bueno, porque eso es lo que hacemos los padres, defender a los hijos. No, 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 no.